El proyecto de hongos en el Parque Nacional de Estasigual Popocatépetl fue de manera conjunta con la comunidad de las mujeres hongueras y también con Sergio, que es el responsable del colectivo Fújica, donde también buscan impulsar la producción de hongos. Aquí se busca generar esta sinergia entre ecosistemas, entre la comunidad y esta identidad cultural, no solamente para los beneficios ambientales, sino también para tener estos beneficios en conjuntos económicos, sociales, culturales, donde existe una mayor participación en la comunidad. Hace 35 años que estoy recolectando hongos para solventar los gastos de la casa, de los hijos y vivo en San Pedro Nechapa. Una vez que juntamos el hongo, lo vamos a vender a los mercados de Amecameca, de Ozumba y de San Rafael, al Chalco. El apoyo que nos vinieron a dar el curso, a ver cómo podíamos sembrar hongo y poderlo, pues buscar mercados. Cuando vamos a cursos lo que nos platican todo eso, que canastas para que caigan las esporas. También hay que traer cuchillo, navaja con que cortarlo para que no sacar todo lo que es su raíz. Sí, creo que así como nos han enseñado, pues hemos visto que sí, se da más hongo. Los chavos de Fungica nos llamó muchísimo la atención su propuesta de ellos y nos comentaron acerca de su intención de producir hongos para la comercialización y más que nada hacerlo como un centro experimental para que la gente viera cómo lo están produciendo ellos y lo fueran replicando. Buscamos la manera de apoyarlos, pero teniendo ese contacto con TNCE, dijimos, pues ahí es esta oportunidad. Nosotros damos una primera parte y ustedes vuelven a dar otra parte para complementar ese proyecto y pues que sea un proyecto piloto para que se vaya dispersando en otros sitios. Principalmente nosotros somos un emprendimiento social, nuestros esfuerzos están enfocados en rescatar la cosmovisión de los hongueros tradicionales de aquí de la región de los vulcanes. Los hongos han estado inmersos en nuestra cultura desde hace mucho tiempo. En la actualidad no es tan valorado cómo lo vamos a rescatar a través de proyectos como lo es Fungica, que generan una identidad y que generan un vínculo y un trabajo en conjunto para poder rescatar esta cultura. Considero que es importante estas alianzas entre comunidades, gobierno, asociaciones civiles y emprendedores que realmente logren un cambio y que ese cambio sea benéfico para el desarrollo social. Por eso mismo hemos buscado aliados y gracias a Parque Nacional fue que logramos conseguir el vínculo con Pronatura. Y gracias a ello es que recibimos el apoyo de ciertos insumos, la mesa de acero inoxidable, cinco estantes, una báscula, unas cajas Petri, una pequeña bodega. Yo veo en un futuro siendo Fungica como una empresa que destaque el uso de los hongos y que cómo a través de los hongos realmente pudimos generar un cambio a nivel social y a nivel sustentable.